bendiciones hoy en declarando la palabra recibe saludos de acá desde California queremos bendecir tu semana queremos declarar que comienzas esta semana con bendiciones de Dios bajo la lluvia de la gloria y de la unción del Espíritu Santo que Dios te bendiga esta semana que estamos iniciando en el nombre de Jesús Dios te bendiga esta semana